Bueno chavales, amigos y enemigos del mundo, bienvenidos a la nave del misterio Bueno aquí dejo una partida pública, dominio En el otro equipo hay unos cuantos guiris de elite Y al final pillan cacho por todos los lados y se piran, vale? Ahí os dejo con el vídeo Suerte en la vida y hasta la siguiente partida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También comentaros que los guiris al final se piran de la partida por impotencia ¡Que se jodan tío! ¡Me toco la polla! Ahí va a matar Pau con la escopeta y ya se la podía meter por el... ya sabéis por dónde... Puto escopetero de los cojones Paquete Me haría una escalera con los huesos de sus web... ya sabéis de dónde... por cerdo Lo mío son los helicópteros por lo que estoy viendo... Lo mío son los helicópteros por lo que estoy viendo... ¡Suscríbete al canal! 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 Corresponsal a que nos diga a ver Que cojones ha pasado con la misión De la música Ya falta poco para el vídeo Para que se acabe Ahí campeando en la puta esquina Pues te mato Toma Aquí te espero y aquí se acaba Ahí ya está Bueno pues nada 57-8 Y a chuparla Como diría yo